¿Qué tal amigos camaradas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la tercera edición de Respondiendo Preguntas. Para los nuevos suscriptores que no sepan qué onda con esta sección, en esta parte ustedes pueden preguntarme cualquier cosa personal en cuestión del motociclismo. Ojo, cabe mencionar que las respuestas que yo doy es en base a mi experiencia y a mi punto personal. Así es que si tú tienes una opinión diferente, es tu punto de vista y se respeta. Así es que aclarando eso, continuemos. Antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes porque gracias al apoyo de todos ustedes que me están viendo atrás de sus computadoras, atrás de sus tablets, atrás de sus teléfonos celulares, hemos llegado a la cantidad de 30 mil suscriptores señores. Así es, somos el canal número uno de habla hispana en traer este nuevo concepto de motoblogs aquí en México. Entonces, gracias a eso también hemos sido nominados a la categoría de viajes en los premios Bloggers 2016. Por algo estamos llegando tan lejos, está gustando el material, cómo olvidar aquella rodada que hice a los Siete Pueblos Mágicos o mejor aún, cuando inspiré a muchos cuando hice mi viaje a Acapulco. Yo sé que a más de uno de ustedes inspiró para salir a rodar, inspiró para atreverse a hacer diferentes cosas que no estaban tan acostumbrados y que ahora lo están haciendo. Entonces, camaradas, les pido el apoyo de todos ustedes para que voten por mí en la categoría de viajes en los premios Bloggers 2016. No les toma más de tres minutos, yo sé que tengo el apoyo de todos ustedes porque les gusta este contenido, porque les gusta el material y lo único que tienen que hacer es entrar al link que está en la descripción de este video. Entran y nada más tienen que dar clic en el botón rosa que dice votar. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Automáticamente los va a redireccionar a mi perfil en donde me subieron en la categoría de viajes en los premios Bloggers 2016. Yo sé que voy a contar con el apoyo de todos ustedes. Yo sé que podemos ganar en esta categoría la máxima persona que tiene votos son 1500 aproximadamente. Nosotros en un día, hace ratito, publiqué que fuimos nominados y llegamos a la cantidad de 200 votos. Entonces, el concurso termina el 10 de enero. Todavía tenemos mucho tiempo para poder ganar esta categoría. Quiero contar con el apoyo de todos ustedes para poder participar y poder ganar en esta nominación que me han hecho, ¿no? Que la verdad es una gran sorpresa porque créanme que nunca pensé que llegara a llegar tan lejos como está creciendo este canal de YouTube. Muchas gracias a todos ustedes. Asimismo, también quiero aprovechar porque ya viene el concurso de los 30 mil suscriptores. Es más, el siguiente video van a ustedes a ver cuáles van a ser las dinámicas para poder ganarse cascos, armaduras. Por ahí vamos a estar rifando también una cámara GitHub para todos ustedes. Va a haber muchos, muchos, muchos premios y esto es en agradecimiento a todos ustedes. Camaradas, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, comencemos con la sección de Respondiendo Preguntas. Cabe mencionar que hace unas semanas les publiqué en la fanpage que si ustedes querían participar en el siguiente Respondiendo Preguntas, me hicieran alguna cuestión, alguna pregunta para que yo la respondiera en video. Y así fue, no manchen, recibí como 200 preguntas en 5 horas. Entonces, comencemos con la primera que dice. Raimundo R. Santos nos pregunta ¿Qué opinas de la nueva Pulsar? ¿Cuál me recomiendas? Pulsar o Yamaha GR15? Hashtag, te amo, Zaiter. Ja, 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 ja. Camarada, no me pierdo tus videos. Espero salir en uno. Pues en lo personal, yo te recomiendo, me sigue gustando la Yamaha GR15. No digo que la Pulsar 200 RS sea una excelente moto, no lo dudo. Estás pagando nuevas tecnologías, estás pagando calidad, pero en lo personal, si tú me haces esta pregunta, yo sigo recomendando Yamaha GR15. Cristian Muchaca Núñez nos pregunta, en el tema del concurso resulta que yo soy de Chile. Si llegara a ganar a alguien que no es de México, ¿enviarías el premio de todas formas o solo participan los de México? Saludos. Pues bien, camaradas, yo creo que el canal no solamente me ven aquí en México, sino también nos ven en diferentes partes de América Latina. Entonces, si tú llegaras a ganar en el concurso de los 30 mil suscriptores, el casco, la cámara, algún accesorio, rock straps, etcétera, etcétera, se te va a enviar hasta tu domicilio. Así es que a todos los camaradas que por ahí los tenía pendientes de ese tema del concurso, pues no se preocupen porque si ustedes llegaran a ganar, se los voy a enviar directamente a su domicilio. No se preocupen. Angie Martínez Martínez nos pregunta, ¿Harías un video con Angie Panji? Señores, por supuesto que sí. De hecho, en lo personal, es una persona de la cual yo admiro mucho y con todo respeto, esta es una chica muy guapa, que tiene un carisma impresionante atrás de los videos. Para los que no saben quién es Angie Panji, es una chica que da consejos de motociclismo. No me atrevo a decir que hace motoblogs porque como tal no se sube arriba de su moto y está documentando sus rodadas, ¿no? Ella más que nada da consejos de motociclismo. Ella maneja una CBR600, me parece. Y pues sí, o sea, definitivamente si se llegara a dar la oportunidad, yo con muchísimo gusto haría una colaboración con ella, ¿no? Creo que el honor sería mío de compartir cámara con ella. Porque como les digo, es una chica muy guapa, muy carismática. Muchos de ustedes la conocerán. Es una chica blogger que creo que me parece que tiene 5.000 o 6.000 suscriptores. La verdad no sé muy bien. He tenido la oportunidad de ver uno de sus videos. Y tiene buen contenido, buen material, muy recomendable. Entonces, definitivamente si se llegara a dar la oportunidad, por supuesto, el honor sería mío colaborar con Angie Panji. Alex García nos pregunta, ¿qué aspectos debes de tomar en cuenta a la hora de comprar un casco? Muy independiente de su medida. ¿Es importante las marcas y cuáles recomiendas? Saludos desde Houston. Alex, pues es muy importantísimo que al momento de que tú vas a comprar un casco que sea de calidad, preferentemente que tengas certificación DOT y mejor aún si tienes certificación SNEL. Ya que la certificación SNEL es una certificación europea que tiene mayores estándares de pruebas de resistencia y de impacto. Entonces, es importantísimo. Hablando un poquito de marcas, yo te recomendaría la marca HJC, la marca AGB. Incluso también me atrevería a recomendar la marca Rebu. Me da muchísimo gusto que empiecen a incorporar nuevas tecnologías en los cascos. Pero entonces, en conclusión, yo te recomendaría un AGB. Creo que es una de las mejores marcas que incluso llega a tener 5 estrellas en los estándares de calidad de las certificaciones de cascos. Carlos Valdivia nos pregunta. Hola Carlos, yo quisiera que me mandaras saludos en uno de tus videos. Saludos Carlos. Y quisiera preguntarte si alguna vez pensarías en venir a darte una vuelta aquí por Guadalajara. Saludos hermano. Por supuesto que sí, estoy muy ansioso de conocer no solamente Guadalajara, sino diferentes estados de México. Tengo planeado hacer el viaje a Guadalajara el próximo año, más o menos como por julio, agosto, más o menos. Entonces, para toda la banda de Guadalajara que quiera que nos tomemos una fotito, una convivencia por ahí, pues el próximo año estaremos viajando por allá. Entonces, a todos los camaradas estén pendientes porque ya saben que cada vez que salgo a rodar a diferentes lados, yo les subo un video a todos ustedes para que estén informados. Así es que estén pendientes camaradas. Martín Morales nos pregunta, ¿me recomiendas la DM150 para comenzar en este mundo de las motos? ¿O qué opinión tienes acerca de ella? Gracias. Sin duda alguna yo te la recomiendo para primera moto si tú vas a empezar o vas a incursionar en este mundo del motociclismo. Pero ojo, yo te recomiendo también que te esperes un poquito más ya que Itálica en la Expomoto acaba de lanzar la nueva DM250 que viene con radiador, viene con la suspensión invertida. Viene con diferentes cambios, entonces yo te recomiendo que te esperes un poquito para ver los precios. Aún no lo sé, no tengo el precio oficial, pero yo considero que también la DM250 es una moto ideal para poder empezar en este mundo del motociclismo. Daniel Franco García nos pregunta, ¿vi que haces videos de aplicaciones de tecnología e instalación de aplicativos? ¿No te gustaría subir uno de vez en cuando? Camaradas, pues yo creo que a los que son seguidores, a los que son suscriptores desde hace mucho tiempo sabrán que el canal empezó con tutoriales de tecnología, enfocados a la carrera que yo llevaba, que era ingeniería en sistemas computacionales. Pero por alguna u otra razón decidí cambiar el concepto a motociclismo y gracias a eso ha tenido un gran éxito. Entonces, pues no sé, yo se los dejo a consideración de todos ustedes. Me gustaría que en los comentarios me dijeran si a ustedes les gustaría que de vez en cuando subiera tutoriales de tecnología como, no sé, revisado de aplicaciones, instalación de programas, etcétera, etcétera. Eso yo se los dejo a consideración de todos ustedes. Por favor, voy a estar pendiente a los comentarios que ustedes pongan. First Martínez nos pregunta, si no hubieras sido biker, ¿qué harías en tus tiempos libres? Pues bueno, para los que también son muy amigos míos o muy seguidores del canal sabrán que otro de mis hobbies es el baile. A mí me gusta mucho bailar. Entonces, a lo mejor, y si no me hubiera enfocado en este hobby del motociclismo, yo creo que estuviera bailando, no sé, concursando en diferentes concursos de salsa, no sé. A mí me gusta mucho bailar. Entonces, yo creo que eso sería. Si no tuviera el hobby del motociclismo, me hubiera enfocado en el baile. Xavi Alba nos pregunta, ¿qué te parece una cuatrimoto solo para ir de la escuela a casa y para pasear los domingos? Xavi, en lo personal, a mí no me gustan mucho las cuatrimotos. Bueno, al menos porque yo vivo en ciudad. Pero yo considero que las cuatrimotos están más diseñadas como para terrenos de terracería o muy pedrosos. Entonces, si tú vives en alguna locación así, yo creo que una cuatrimoto o una a doble propósito es tu moto ideal. Para irte a la escuela e incluso para pasear los domingos. Alan Pérez nos pregunta, Saiter, ¿qué moto te gustaría tener aparte de la tuya? Like para que Saiter lo vea. Saludos. Bueno, camaradas, ya lo vi. En Motobloggers, en Español Crew, que por cierto, ya vamos a retomar actividades, tocamos el tema de cuáles serían nuestras motos de nuestros sueños. Motos que a lo mejor creemos imposibles llegar, pero que a lo mejor y algún día, si tenemos las facilidades, lo vamos a hacer. Yo creo que la moto que me gustaría tener es una Harley Davidson, una Sportster, una Iron 883 o mejor aún, una Tenere, una Super Tenere. Creo que esa sería mi moto ideal para poder rodar a diferentes lados, meterme en terracería, porque ustedes saben que a la gloria le he metido una chinga en todos lados. Entonces, yo creo que una doble propósito, una Yamaha Tenere, creo que sería la moto de mis sueños. Una Yamaha Super Tenere, perdón. Luis Jaime Olivares Ontiveros nos pregunta, Saiter, ¿la Vitalia de Itálica es buena para tramos cortos de carretera? La Vitalia, si no me equivoco, es la motoneta de Itálica. Considero que sí, es una muy buena motoneta para hacer viajes cortos. Para hacer viajes largos, la única motoneta que yo me atrevería a recomendar son las Vespa. Esas motos son una chulada, yo ya tuve la oportunidad de manejar una Vespa de un camarada y la verdad es que se siente un poder increíble y una confianza en carretera fenomenal. Entonces, para viajes cortos, sí te recomendaría la Vitalia. Juan Cortés nos pregunta, ¿cuál ha sido el momento de tu vida en que descubriste el amor por las motos? Mejor momento en una moto. Sin duda alguna y sin temor de equivocarme, yo creo que mi primer contacto con el motociclismo fue cuando mi papá me llevó a Tlayacapal. Vi pasar diferentes motos de pista, choppers, eso ya tiene mucho tiempo. Y de repente en donde nosotros estábamos comiendo, llegó un señor ya viejo con su Harley, bueno, supongo que era Harley Davidson, un motociclista que me saludó y me dijo, me dio la mano y me dijo, súbete, tómate una foto. Entonces, me subí a su motocicleta y fue tanta mi felicidad que dije, algún día voy a hacer lo mismo, algún día voy a rodar por las carreteras. Entonces, yo creo que ese fue el contacto, el primer contacto grande que yo tuve con el motociclismo, ¿no? Gracias a ese señor que, no sé, ya se veía grande, me permitió subirme a su motocicleta y tomarme una foto y pues nada, gracias a él me inspiró, me gustó para poder entrar en este mundo del motociclismo. Jorge Manonado Abascal nos pregunta, ¿qué es lo más fuerte que has visto en una de tus rodadas? Pues bueno, esa es la idea, Potros Biker se va a expandir a diferentes estados de la república, lo único que nosotros pedimos es lealtad y que mínimo sean 5 personas en cada estado, ¿no? Si ustedes están interesados en formar parte de Potros Biker, pónganse en contacto conmigo y con gusto pues lo platicamos, ¿no? Obviamente tenemos que valorar si en verdad podemos dejarles el parche a ustedes para que crezca en ese estado Potros Biker. Entonces, si ustedes son 5 personas y quieren pertenecer a Potros, con muchísimo gusto pónganse en contacto con nosotros para que podamos platicarlo, ¿no? Y en cuestión a lo más fuerte que he vivido en alguna de mis rodadas, no tiene mucho, incluso fue regresando de la motofiesta León, estábamos, ¿qué les gusta? A 5 kilómetros de llegar a la caseta de Tepozitlán y de repente un camarada biker se derrapó. Ya era noche, eran como las 10 de la noche y estaba lloviendo horrible, entonces este camarada perdió el control de su motocicleta y cayó. Iba en el carril de alta y por fortuna no pasaba ningún carro en el carril de alta, pudimos orillarnos y calmar el tráfico, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de los momentos más feos que he visto personalmente en mis rodadas, ya que fue bastante impactante ver como un camarada pierde el control de la motocicleta, se estampa contra el muro de impacto y cae en el carril de alta, entonces creo que eso ha sido lo más fuerte que he visto. No sé, espero no ver ese tipo de cosas, ya que a mí en lo personal me pega mucho, entonces creo que en conclusión eso ha sido lo más fuerte que he visto. Víctor Muñoz nos preguntan, ¿cómo sobrellevas el miedo o el hecho de que en algún momento puede pasar un accidente o algo que esté fuera de tu alcance? Pues bueno camarada, simplemente yo, ¿cómo lo sobrellevo? Simplemente no pensando en ello. Yo siempre he pensado que cuando te va a tocar, te va a tocar y cuando no, ni aunque te pongas. Entonces, si yo llevo una mentalidad de que me va a pasar esto, me va a pasar el otro en alguna rodada, pues voy a ir con miedo y miedo es lo último que debo de tener al momento de hacer las rodadas. Entonces, siempre voy pensando positivamente, siempre voy disfrutando el camino, siempre voy pensando lo mejor. Entonces, así es como lo sobrellevo, simplemente no pensando en cosas negativas. Albert Pérez nos pregunta, ¿por qué el apodo de Saiter? ¿Qué hace Saiter para ganarse la vida? Regresando a lo de la motofiesta León este año, ¿en qué terminó lo de la chica que derrapó cuando estaba lloviendo? Camaradas, esta pregunta ya la respondí millones de veces, se las voy a dejar aquí. Aquí pueden darle clic y automáticamente los va a redireccionar al video en donde yo explico por qué el apodo de Saiter e incluso en qué trabajo, cuánto gano. Todas esas preguntas las respondo en este video. Entonces, para que vayan y lo chequen. Y en cuestión a cómo terminó la chava que derrapó, pues sí terminó bastante mal, con heridas bastante graves. La moto quedó inservible, pero afortunadamente vivió. Entonces, hasta ahí es donde yo sé que quedó. Esta chica, pues, quedó muy grave y la moto inservible, pero vivió para contarlo, ¿no? Jorge Eduardo Villa nos pregunta, ¿Quién te enseñó el amor por las motos? Saludos. Pues, hace unos momentos yo les comentaba la experiencia que tuve con este motociclista en Tlayacapan. Pero mi papá también fue motociclista. Mi papá no fue tanto así de salir a rodadas o de tener algún motoclub. Mi papá fue más así de por el trabajo. Entonces, yo creo que en un principio mi papá también me influyó mucho en este mundo del motociclismo. Y de igual manera me apoyó, me acompañó a comprar mi primera motocicleta. Entonces, yo creo que mi papá fue la persona con la cual me hizo fomentar el amor por el motociclismo. Javi Maya nos pregunta, en cuanto a tus viajes, ¿Cuál es la mejor experiencia que estos te ha dejado? ¿Y cómo consideras que el salir a rodar pueda cambiar la forma de ver la vida? Sin duda alguna, también la mejor experiencia que me ha dejado es conocer a muchos de ustedes. Y más cuando fue la rodada de los Siete Pueblos Méxicos. En cada pueblo llegaban camaradas a saludarme, llegaban camaradas a tomarse una foto, a convivir un ratito. Creo que eso es lo que más me deja, la convivencia con los suscriptores. Y también los lugares que voy visitando. He tenido la oportunidad de ver paisajes increíbles, de visitar lugares que solamente puedes llegar en moto. Entonces, yo creo que esas han sido mis mejores experiencias que me han dejado en el motociclismo. ¿Y cómo puede cambiar la forma de vida? Pues, simplemente te sientes libre. Te sientes con esa capacidad de poder visitar, de poder recorrer cualquier lugar en tu motocicleta. Es un nuevo estilo de vida que poquito a poquito te va llenando, ¿no? Bueno, al menos a mí esto me pasa. Entonces, en conclusión, así es como cambió mi vida el motociclismo. Guta Rodríguez nos pregunta, también ahí te va otra. Si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué recomendaciones o consejos le darías para el futuro? Ya sea en cuestión del motociclismo o a nivel personal. Debo de decir y confesar que hubo un tiempo en el que quise dejar este proyecto de los motoblogs por miedo a la crítica, por miedo al que dirán, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el que sí lo dejé como unos dos meses, pero después me puse a pensar y dije, ¿qué rayos? ¿Por qué me dejo llevar por lo que digan las personas? Yo estoy haciendo lo que más me gusta, yo estoy compartiendo mis experiencias. Entonces, no me va a importar lo que diga la gente. No voy a negar que es muy difícil estar detrás de una cámara hablándole a la nada. Pero tú sabes que al momento de estar hablándole a la cámara, te están viendo muchos camaradas atrás de sus computadoras, atrás de sus teléfonos celulares, tablets, que te apoyan. Y yo creo que mientras una persona me siga apoyando con este concepto del motociclismo, con este concepto de los motoblogs, lo seguiré haciendo. Seguiré compartiendo lo que me gusta, seguiré compartiendo mi pasión, seguiré compartiendo mis consejos, mis vivencias en mi canal de YouTube. Entonces, a mi yo del pasado le diría, no desistas, sigue adelante, sigue con tu proyecto, sigue estudiando, sigue te capacitando, sigue haciendo amistades, sigue haciendo todo lo que más te gusta a como tú lo consideres. Gracias a eso considero que he llegado hasta donde estoy y no creo que por nada nos han nominado a los premios Bloggers 2016 en la categoría de viajes. Es un logro bastante importante para mí. Entonces, pues sí, yo le diría eso a mi yo del pasado, no desistas y sigue tus sueños. Guillermo Aguilar Torres nos pregunta, yo solo quiero un saludo. ¿Qué se siente rodar en carreteras largas? Saludos Guillermo Aguilar Torres. Pues, ¿qué te puedo decir? Se siente una sensación de libertad, se siente una sensación única, indescriptible. Tienes que vivirlo para sentirlo. No es lo mismo que yo te lo cuente a que tú lo vivas. Pues yo te recomiendo que salgas a rodar, a lo mejor ya al principio no tan lejos, pero sí salgas a rodar y sientas esa felicidad que todos sentimos al momento de hacer viajes largos en carretera. De esas carreteras que parecen infinitas, que te dan mucho de qué pensar, ¿no? Te das tiempo para pensar en ti mismo, en tus problemas personales y en cómo los vas a solucionar. Entonces, el motociclismo también considero que es una terapia para todas aquellas personas que están tristes, que están confundidas en su vida personal, en su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un sentimiento como tal que yo te lo pueda expresar. Tienes que vivirlo para sentirlo. Brian Ricardo Tobar Martínez nos pregunta, Hola Saiter, ¿qué te hubiese gustado estudiar aparte de la carrera que hoy llevas? Saludos. Pues bueno, para los camaradas que no sepan qué es lo que estoy estudiando actualmente, estoy estudiando la carrera de criminología. Sin duda alguna, yo creo que me hubiera gustado estudiar la carrera de periodismo. Ahorita ya, gracias a la gran cantidad que tuvimos, que tenemos en el canal de YouTube, somos tomados en cuenta, somos invitados como prensa a cubrir los eventos grandes como el Salón Internacional de la Motocicleta, la Expomoto, y también vamos a estar en los pits del GP400. Entonces, yo creo que si me hubiera enfocado a la carrera de periodismo, hubiera hecho bastantes cosas buenas. Entonces, no me cierra la posibilidad. Digo, hay personas que tienen más de dos carreras, entonces, me faltan dos años para terminar la carrera de criminología y pues, si me animo, pues por qué no aventarme la carrera de periodismo, ¿no? Antonio Cabrera nos pregunta, Saiter, ¿tu novia no se enoja de que te vayas a rodar con tus amigos o no la lleves contigo? Camaradas, ¿qué les puedo decir? Mi chica me entiende en todos los aspectos y me apoya en todos los proyectos. Bueno, ustedes saben que en este mundo del motociclismo siempre va a haber mujeres, siempre, siempre va a haber mujeres, pero ya queda en la confianza que te tenga tu pareja, ¿no? A mí me tiene mucha confianza. De repente, si se pone celosilla por algún, por alguno que otro comentario que me dejan por ahí unas suscriptoras, pero, pues no, o sea, no se molesta. Incluso, me gusta compartirlo con ella, le gusta el motociclismo. Ya sabe manejar y muy pronto estará manejando una motocicleta de ella, ¿no? Entonces, si ella quiere, pues también en un próximo video la invito para que, pues, respondamos preguntas, ¿no? Es más, me atrevo a decir, voy a publicar una foto en la cual ustedes van a hacer preguntas, le van a hacer preguntas a ella y las va a estar respondiendo en video. Va a estar bastante interesante ese video, ¿no? De igual manera, pues, se las voy a presentar para que todos ustedes la conozcan. Bueno, algunos de ustedes ya la conocerán en algunas fotos que he llegado a subir con ella. Es un amor, mi mujer. Fernanda, te amo mucho. Jack Romero nos pregunta, ¿Tú crees que la Yamaha R15 está sobrevalorada o en verdad la moto es lo que vale? Saludos, Aiter. Pues, ¿qué te puedo decir, camarada? Yo estoy manejando esta motocicleta. Yo, gracias a esta motocicleta, he recorrido muchísimos lugares. Jamás me ha dejado. Es económica de gasolina. No es por nada, pero la verdad es que lo vale. Cada peso que tú estás pagando por tu Yamaha R15, lo vale. Yo ya voy a tener aproximadamente unos tres años. Yo la adquirí a principios de enero del 2013, 14 y 15. Para cuatro años ya va a tener la motito. Y, sin embargo, yo siempre la he tenido en sus servicios, la he tenido al 100 y jamás me ha fallado. Entonces, no creo que esté sobrevalorada. La motocicleta vale cada peso que tú estás pagando por esta motocicleta. Túnel Arroyo nos pregunta. Saiter, espero mi pregunta quepa en la temática del video. ¿Qué puede hacer una persona para soportar la espera que precede a comprar una moto? Voy a adquirir mi segunda moto en diciembre y ya no aguanto la espera. Camarada, muchísimas felicidades. En lo personal lo que yo haría es seguirme emocionando. Seguir buscando videos de la moto que me voy a comprar. Seguir viendo videos de YouTube, reportajes. Todo, todo lo referente a esa motocicleta. Seguirme nutriendo para que cuando llegue esa motocicleta la esperes con tal ansiedad que la disfrutes más de lo que tú te imaginas. Entonces, bueno, al menos en lo personal eso yo haría. Juan Cruz nos pregunta. Saiter, ¿qué opinas sobre lo del asentamiento del motor en las motos nuevas? ¿Es importante no llegar a más de 80 kilómetros cuando son nuevas? Es importantísimo no sobrepasar los 80, incluso me atrevería no sobrepasar los 70 kilómetros por hora al momento de que estés asentando tu motor. Ya que yo ya tuve la desfortuna de que dos camaradas se les jodiera el motor por sobrepasar este kilometraje antes de que su motor asiente. Entonces, es muy importante no sobrepasar los 70 kilómetros por hora hasta que tu motor asiente. Es importante que tu motor asiente para que tenga una larga vida. Tenga una larga vida y no te falle en carretera. Entonces, es muy importante que tu motor asiente. Felipe Ferraz Gómez nos pregunta. Si llegaras a comprar la R6, ¿qué harías con Gloria? Saludos. Gloria se queda aquí, señores. Gloria para mí tiene un valor sentimental gigantesco. No la vendería, no la cambiaría por nada a menos que tenga la necesidad de hacerlo. No por nada se ganó su premio en el primer aniversario de Rutas Mágicas a la moto con más pueblos visitados en una moto de 150 centímetros cúbicos. A mí nunca me ha fallado, a mí siempre la he tenido al 100, entonces no la cambiaría por nada. Es económica de gasolina. Si yo me comprara la R6, a Gloria la dejo junto a ella, entonces no la vendería sin más. ¿Qué prefieres, Saiter? ¿Ser lo que eres o ser lo que pudiste ser? Definitivamente ser lo que soy porque me estoy forjando para lo que voy a ser. Y bueno, camaradas, pues de mi parte esto sería todo. Espero que haya resuelto alguna de sus dudas, alguna de sus preguntas. Les recuerdo que también anteriormente hemos respondido, hemos hecho dos emisiones más de Respondiendo Preguntas. Se los voy a dejar aquí por si alguna de las dudas que ya respondí, que no respondí aquí, ya la he respondido en los otros dos videos. Entonces vayan y chequenlos, por favor. Camaradas, muchísimas gracias por el apoyo.